Si has pasado la frontera de los 50 y empiezas a ver tu cara descolgada con más arrugas y más flacidez y no sabes qué hacer, quédate porque te traigo tu activo antiedad. El activo antiedad por excelencia y no, no estoy hablando ni de retinol ni de vitamina C. Así que quédate porque este vídeo realmente te interesa. Recuerda que si te gusta mi contenido no olvides seguirme y darme like. Bien pues estoy hablando de los péptidos. Los péptidos son cadenas de aminoácidos que lo que hacen es estimular a nuestras propias células pero estimularlas a qué? Pues a que produzcan colágeno y elastina, a que rejuvenezcan nuestra piel haciendo que mejoren las arrugas, la firmeza, la hidratación, la luminosidad, bueno en general a rejuvenecer nuestra piel. Lo mejor de estos activos, de los péptidos, es que realmente lo pueden utilizar todo tipo de pieles. Así que si tienes la piel sensible y no podías utilizar ni retinol ni vitamina C, lo tienes solucionado. Busca un buen serum de péptidos. Dicho eso, os voy a enseñar unos cuantos que tengo por aquí y que yo he probado y digo que sí, vale la pena. Si no has utilizado nunca péptidos y necesitas desesperadamente darle un chute a tu piel, las ampollas Buster de Singular Dime. Estas ampollas no son baratas, os lo digo, pero realmente funcionan súper bien. Yo, esta es la última que me queda, las he usado en varias ocasiones y tengo que decir que se nota la diferencia, es decir, te notas la piel mejor. Sí que es cierto que en la primera ampollita cuando ya la has gastado todavía no notas nada, pero cuando ya empiezas a usar la siguiente ya empiezas a notar efectividad. Es un tratamiento que se puede hacer cada 3, 4 meses, cada 5 meses, dependiendo de cómo veas. Es un tratamiento de choque, ¿vale? Luego lo ideal es que sigas con otro tipo de productos que, pues una crema con péptidos o otro serum con péptidos para mantener esa efectividad, pero realmente funcionan. Otro que me gusta mucho y que sí recomendaría y que lleva diferentes tipos de péptidos son el serum de Gemarrerías de 25 péptidos. Contiene 25 péptidos y también contiene ácido hialurónico en la fórmula, tres tipos de ácido hialurónico distintos. A medida que utiliza, lo vas utilizando, vas notando tu piel más hidratada, más firme, más jugosita. Otro que han reformulado, y ya me gustaba la anterior, pero ahora me gusta más, es el serum Tulum de Will Rhein. Lo ha reformulado para mejorarlo. Contiene ácido hialurónico, contiene colágeno, que estos dos activos juntos son la bomba porque hidratan en profundidad y consiguen rellenar y mejorar la estructura de la piel. Pero aparte contiene un péptido específico que es el Argyreline, el Argyreline al 10%. Es el Botox Light, es decir, que actúa bastante parecido a cuando nos pinchamos Botox, inhibiendo un poquito el movimiento muscular, haciendo que las arrugas de expresión, las de la frente, entrecejo, patas de gallo, código de barras, se suavicen, haciendo que mejore su aspecto. Realmente se ha visto y se ha hecho estudios de que tiene muy buen resultado. Así que imaginar lo que hay aquí dentro. Y como se me estaba terminando ya el de quema herrerías y no he podido evitarlo, he encontrado otro serum, ya os hablaré más profundamente de él, pero lo he conseguido en Amazon. Y es este. Se trata de un serum que contiene colágeno, contiene ácido hialurónico y contiene Matrixil. Matrixil 3000, que es un tipo de péptido que nos va a ayudar a tratar no solo la firmeza, las arrugas, la luminosidad, sino, bueno, todo. En general, todo. Tengo que decir que me encanta cómo deja la piel y la textura que tiene. Obviamente el tiempo dirá si es efectivo o no, pero de momento yo le doy un 10. ¿Cómo podríamos combinar estos activos en nuestra rutina? Pues muy simple. Hay algunos que es bueno que los utilicemos justo después de la limpieza si lo que tú quieres hacer es principalmente tratar las arrugas, si ese es tu principal objetivo. Si lo que quieres es ir potenciando, por ejemplo, tu retinol o tu vitamina C, lo ideal sería que los utilizaras después de estos activos. ¿Se pueden aplicar solo si luego nuestra crema hidratante? Por supuesto. Incluso si tienes una crema que ya contiene vitamina C o contiene retinol, utilizas este único serum y luego te aplicas la crema. minimizando los productos utilizando simplemente dos que te ayudarán a tener una piel espectacular.